De noche camino con el mar a mis pies Cuando el viento silba un rumor De que intento sacarte de mi mente Despedir tu amor Pero el eco vuelve trayendo tu voz Que se desvanece hoy Queda el frío en tu alma Que me hiere y deja el dolor Cerca y lejos de ti 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 Queríamos amarnos de principio hasta el fin Cerca y lejos de ti Las cosas pasan con tal rapidez Y no puedes entender Cuando vi tus ojos buscando el fuego Cerizas brotaban de ti Cerca y lejos de ti Cerca y lejos de ti Cerca y lejos de ti Solíamos amarnos de principio hasta el fin Cerca y lejos de ti Cerca y lejos de ti Volveré al mar A ver si puedo dejar de amar Y el tiempo vendrá En que ella no quiera mirar atrás Cerca y lejos de ti Cerca y lejos de ti Cerca y lejos de ti Solíamos amarnos de principio hasta el fin Cerca y lejos de ti Cerca y lejos de ti Es tiempo de alejarnos y el silencio llegue al fin Cerca y lejos de ti 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 Cerca y lejos de ti